hola buenos días bienvenido a las clases del 18 de mayo de 2020 buenos días y la gente que estamos lo dicho con respecto a la práctica que hay que entregar os la propongo esta semana entre dos y no me ha dado tiempo a ver cuál de las dos tiene lo que yo quiero pero es que este fin de semana pero aunque ella entre mañana o el viernes ya pondré la práctica esa y la entrega para la primera semana de julio de junio tiempo más que suficiente no sé si volveremos a clase o no si volvemos será para los de segundo el examen con los de segundo pero tengo que hablar con de segundo todavía y los de primero bueno sabéis que no se va a volver a clase y no sé cómo será el año que viene porque no sé no sé para qué voy a hablar si no se sabe bueno pues entonces creo que tengo por aquí lo que se quedó colisiones de emergencia múltiplo que tengo ya apuntaste aquí decorador 19 hay soldados evita que el soldado sea complejo vale sacar a la otra cosa y luego bien hay una cosa que se me queda aquí que luego no sé por qué hay cosas que a uno se le quedan en la cabeza enganchadas y al final luego dice joder esto no puede ser y fijaros veis este infringir de aquí no me gusta es decir vosotros creéis que este infligir de tiene que estar ahí que si debe de estar ahí eso sería más bien la clase ataque no 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 está bien aquí o sea quiero decir infligir la llamada a infligir tiene que estar en refiega sí sí porque se infligen daño soldado contra soldado por eso tiene que ser la refiega la refiega es soldado contra soldado el ataque es batallón contra batallón y la batalla que todavía no la hemos hecho de ejército contra ejército pero este en concreto sí que sí que es aquí lo único que yo digo es que esto de infligir aquí vamos a poner un poquito lo que habría aquí a ver esto que pone aquí vamos a ver cómo se infligir habría que decir soldado punto y probablemente aquí hago en estamina que no tengo creado que no tengo creado entonces habría que ponerlo vale entonces me voy a ir a soldado y voy a decir que a ver cómo sería infligir un daño sería quitarle a la estamina una cantidad efectivamente no lo tengo que atacar defender o atacar defender es saltar el estamina si no lo tengo vale entonces voy a decir que public voy de momento y aquí le voy a llamar decrementar estamina por ejemplo y aquí tengo un valor y aquí diría que estamina menos igual valor eso sería de entrada un poco lo que tendríamos que hacer ¿es de acuerdo con eso? entonces si eso fuese así aquí habría que hacer al soldado punto decrementar estamina en un valor dado por la cantidad que por algún motivo lo he puesto aquí flor no sé así que lo voy a cambiar del otro lado me voy a discutir ahora eso bueno pues eso sería infligir soldado decrementar estamina fijaros que hay que pasarle dos parámetros soldado de cantidad y luego soldado decrementar estamina mi pregunta es ¿qué diferencia hay entre esa llamada? la voy a aislar un poquito para que veáis y esta de aquí que sería defensor punto decrementar estamina ataque ¿qué diferencia hay? ¿o por qué? de una solamente usa una función y de la otra tienes que recurrir o sea llamas una función la cual llama a otra no sé, en verdad el camino es más corto vale, solamente es una especie de método delegado pero sin que haga falta porque si hay un punto pues debe estar respetado ¿de acuerdo? así que a menos que se intentara hacer desde otra clase más arriba valdría con esta segunda y no con esta primera es decir, ¿dónde está la información necesaria para decrementar las terminas de un soldado? en el propio soldado por lo tanto, ¿por qué tiene que estar este método aquí? ¿de acuerdo? tampoco tenemos que hacer ahí absurdamente cosas cuando no hacen falta ¿vale? en este caso me equivoqué yo infligir no tiene que ser así ¿vale? así que la idea es que en vez de decir infligir solo quitamos y ponemos directamente atacante punto experimentar esta mina ¿vale? y así digamos que prácticamente es lo mismo pero hemos quitado un paso en la media que lo dejo aquí que decir pero es que decrementar esta mina es demasiado ¡ay! técnico ¿no? bueno pues siempre le podéis poner el nombre ¿de acuerdo? siempre podéis decir entonces que decrementar esta mina en vez de llamarse así pues se llama infligir y entonces ya sí que prácticamente es lo mismo que ¿vale? infligir un soldado ¿sí? ¿estás de acuerdo? sí vale luego hay una cosa que lo estoy repasando la vi que había puesto que había puesto aquí que hay un incremento que nosotros en la refriega parece ser que podemos cambiarlo ¿no? porque como veis pues hay un está lo cuantificado y sin embargo yo en el soldado puse que el incremento de ataque de defensa y de experiencia pues era en una cantidad fija ¿vale? así que deberíamos poner aquí un valor que supongo que será ahí y cuando se les llame hay que pasar los valores que vienen aquí arriba o sea incremento de experiencia de los dos incremento defensa del defensor e incremento ataque del atacante esto digamos que se hace así porque así puedo controlar la cantidad de experiencia que yo he decidido igual no os parece bien pero yo he decidido que en la refriega es cuando se incrementan esos valores y por lo tanto que yo puedo poner la información de cuánto se incrementan en la refriega y cambiarla ¿vale? son dos cambios que el otro día da blog y pensé digo es que eso no está bien bueno, ¿entendido? nos quedamos en el ataque y vimos que para atacar había que combatir se creaban se cogían dos soldados de los batallones defensor y atacante y lo que se hacía era que se creaba una refriega para enfrentar a esos dos soldados y una vez que terminaban se trataba no sé exactamente era creo de sacándolos de la pila y tal vimos que en principio teníamos dos formas de hacerlo una en la que cuando el día ya llegaba la estamina crítica salía de la pila no volvía a entrar en la pila y veíamos que nosotros en principio íbamos vaciando aquí en Get Soldado cada vez que necesitábamos un soldado que creo que se llama por aquí Get Soldado íbamos sacando al soldado de la pila y hacíamos que luchase y si después de luchar tenía la estamina crítica pues no volvía a la pila de lucha y vimos así un poco nos quedamos vimos que luego se podía hacer aquí una solución en caso de que en una posterior versión decidiésemos que había que que recuperar o que se podía tener más estamina entonces bueno pues lo que dijimos fue tener a todo el mundo en la en la cola y luego incluso poder mirar no como cola sino con una lista de gente para saber si hay alguien que esté como todos estaban en la misma cola de algo que estuvieran las estamina crítica como que no pues los pusimos a todos aquí es verdad que se me olvidó una cosa que no expliqué que bueno hay dos cosas que expliqué que probablemente podía explicar una es la prioridad y es que podemos hacer por ejemplo una cola prioritaria es decir una cola en la cual la gente no llegue primero y ya está sino que se ponga primero por por cómo ha llegado o sea por el orden en que ha llegado pero también por un criterio de prioridad en nuestro caso podría ser por ejemplo pues las terminas que tuviese eso es algo que se puede hacer pero también se podría haber hecho otra cosa y es por ejemplo dentro del batallón crear como dos listas o dos colas bueno una cola y una lista mejor y sería una cola de los soldados que están como ahí pendientes dispuestos para luchar y luego otra cola que sería la cola de los que ya están críticos y digamos están en retirada o algo así de esa forma el batallón cuando finalmente se queda sin soldados que puedan luchar tiene otra cola ahí de soldados que están críticos y que se podrían recuperar ¿se entienden las dos soluciones? sí habría que programar la de las la de las prioridades si me gustaría verla porque es una cosa que sí que no sí que se utiliza claro se utiliza bastante y bueno la que tenemos ahora mismo vale de acuerdo es decir tú al principio como los soldados que estén por debajo de la medida crítica pues se van van a ir desapareciendo y el resultado de esto que a lo mejor muchas veces es difícil hasta que no los piensas concretamente lo que va a pasar es difícil saber lo que realmente va a pasar pero en este caso nos estamos dando cuenta al tratar con detalle lo que significa un ataque que los batallones se van a vaciar porque como nosotros seguimos haciendo acá que es hasta que o mientras que haya soldados en ambos en ambos grupos o sea no solamente en uno tiene que estar en los dos mientras que los dos haya soldados pues tú vas a seguir sacando soldados hasta que por fin estén fuera del por debajo del nivel crítico que en este caso los vas a echar así que ¿de acuerdo? eso es lo que nos va a pasar que las refregas van a ir vaciando de soldados los batallones ¿entendemos eso? sí vale bien y entonces se supone que cuando combatíamos lo que iba a pasar era que en un momento determinado podríamos saber si en un retorno si estamos digamos combatiendo y estamos comprendiendo si ha habido si ha ganado o no ha ganado el atacante y lo dijimos porque retornábamos atacante haya soldado es decir retornábamos que true cuando el atacante había ganado la refriega el ataque y falls cuando el atacante había perdido el ataque hasta aquí de acuerdo hasta ahí de acuerdo vale sin embargo esto rompe y este fue lo último que hicimos ¿no? sí vale bueno a veces por ejemplo esto no sé si rompe el principio de mínima el principio de sorpresa de mínima sorpresa creo que se llame esperad porque mire soy muy malo para los nombres en un día eeeh de mínima sorpresa sí principio de la mínima sorpresa este que me equivocaron voy a ponerlo en la wikipedia lo pongo aquí para que sepáis que vale eeeh bueno dice aquí que al principio se aplica el diseño de interfaces o de interfaces de de gráficos ¿no? entonces bueno no sé yo también he escuchado aquí así que este no es el que yo quiero exactamente en fin esto es una cosa diferente bueno pero aquí lo que sí podríamos a ver que rompemos aquí el de el de mínima sorpresa es otra cosa porque parece que se va solamente o al menos esto de aquí que yo he leído solamente va por por interface de usuario pero ¿cree que este hace dos cosas? es un poco que es el principio de única responsabilidad ¿cree que este hace dos cosas o vuelve solo? hace solo una ¿no? hace dos ¿no? la refriega ¿cuál es? y atrata al soldado ah ¿el método combatir? sí ah claro entonces hace eso la refriega de tratar al soldado claro y también te da el soldado bueno sí eso en verdad sería eso no estoy de acuerdo con vosotros vale lo que dice responsabilidad única que cada módulo tiene que tener una sola responsabilidad es decir que tiene que hacer una única cosa podríamos decirlo ¿no? aunque aquí viene más aplicado a clases claro más que a código más que a código de un método pero sí es que se puede hacer dos cosas pero no estoy de acuerdo en que esas dos cosas sean esas que decir o sea una refriega y tratar soldado entra dentro de lo que significa combatir lo que sí pasa bueno es que de entrada hace una cosa que es combatir y luego retorna si hay un vencedor si el atacante es vencedor o no no sé hasta qué punto son bien especificados ahí ¿de acuerdo? lo único que eso sí que lo veo pero lo de tratar soldado y refriega no son dos cosas es una sola ¿no lo veis que es una sola? sí que es combatir en verdad ¿no? o sea el tratado soldado de lo refriega en verdad es combatir que es una parte ¿no? de combatir eso creo yo por ejemplo si tratar soldado no solamente fuese volver a meter la pila sino fuese volver a meter la pila curarlo con estamina o hacer lo que fuese fuera más de una cosa entonces sí que no entonces sí que no cumpliría y este que retorne si es un vencedor el atacante bueno pues también es raro ¿vale? o sea hay que especificarlo pero digamos que hace dos cosas ¿no? si están combatiendo ¿por qué retorna boolean? es raro ¿de acuerdo? casi que no me importaría separarlo es decir y crear un otro que fuese public boolean is atacante vencedor y que retornase esto ¿vale? aunque claro en principio sería algo así como decir ¿vale? divido esa responsabilidad yo hago una cosa que sea combatir ¿de acuerdo? y luego te tendrás que preguntar si ha vencido el atacante o no ¿vale? es otra línea más de código donde se llame combatir tendrás siempre que ir de seguida si te interesa que a nosotros sí de esto pero vendrá especificado ya no viene por separado ya no viene metido dentro de combatir no sé si me estoy explicando es que no es exactamente un principio de responsabilidad ni de mínimas sorpresas sino que sencillamente hacemos combatir y responder quién ha vencido igual sí que son dos cosas diferentes porque son están separadas no están juntas ¿no? no sé si queda claro eso si no queda claro decídmelo yo no me entero muy bien la verdad vale estoy un poco espeso a ver lo que yo digo es aunque aquí se hagan varias cosas como obtener los soldados hacer una refriega que luchen y luego tratar el resultado sí me parece que todo y además repetirlo muchas veces mientras que haya soldado me parece que esto es el proceso concreto de combatir cuando yo llamo al método combatir yo sé que están haciendo eso pero el hecho de que retorne algo ya me obliga a saber exactamente qué es lo que está retornando y para mí son dos cosas diferentes uno que luchen y otro saber quién ha ganado creo que no tienen por qué ir juntos vale sí ya entonces me entró bien me parecen dos cosas diferentes porque están están separados en realidad no sé por qué tiene que estar eso ahí no o sea esta gente de este bucle no necesita para nada saber si hay un atacante vencedor o no ellos luchan hasta que ya acaba el tema y claro no retornar eso significa que estamos haciendo dos cosas estamos poniendo combatir y saber si el atacante es vencedor juntas juntas pero no hay ninguna razón para que estén juntas aquí es un poco lo que lo que decimos no sé si ahora está más claro sí 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 vale si hay alguien que no lo tenga claro por favor me lo diga bueno pues a ver no sé si ya termina con el ataque bueno parece que sí parece que ya termina con el ataque batallón defensor y batallón atacante vale de acuerdo bueno ¿qué es lo que nos falta entonces ahora? pues la batalla ya con la batalla terminada entonces vamos a crear una clase de batalla y la clase de batalla bueno vamos a ver de qué está de qué está compuesto de dos ejércitos ¿no? vale estoy convencido vale vamos a ver si podemos hacerlo vamos a ver ¿qué va a pasar en una batalla? una batalla necesita saber qué batallones son atacantes y qué batallones se defienden ¿podría ser eso? sí podría ser vale y y van a hacerse ¿cómo? es decir yo voy a seleccionar vosotros también estáis de lunes ¿verdad? o sea tú vas a seleccionar al o sea en tu turno un batallón al que quieres atacar ¿no? ese al que quieres atacar sería el que defiende y tú el atacante ¿no? efectivamente o sea hay dos batallones uno que ataca otro que defiende ¿y cómo hemos llamado cuando dos batallones uno ataca y otro defiende? ¿qué hemos llamado ataque? ¿qué hemos llamado ataque? sí vale venga si el ataque es un conjunto de refriensos que será batalla un conjunto de ataques claro vale ahora hay que decidir ojito hay que decidir quiero que haya ataques ¿no? ataques esto está claro que quiero ataques ¿qué tipo de conexión va a ser? venga vamos a ir diciendo cosas y vamos a ir diciendo si sí o si no una tras otra ¿no? con una cola vale vamos a suponer que fuese una cola ¿en una cola se permiten las repeticiones? sí ¿no? se permiten las repeticiones ¿en los ataques se permiten las repeticiones? ¿nosotros podemos hacer dos veces el mismo ataque? en la misma partida bueno al mismo batallón ¿no? ¿no? o sea nosotros podemos hacer que el mismo atacante nosotros podemos hacer que el atacante puede atacar solamente a un defensor ¿no? y nosotros no podemos y nosotros no podemos volver a seleccionar ese mismo atacante contra ese mismo defensor dos veces no podemos hacer si podemos hacer que otro atacante vaya sobre el mismo defensor pero eso ya son ataques diferentes ¿lo entendemos? sí es verdad porque dijimos que en la batalla o sea que alguien muere ¿no? dijimos uno de los dos el atacante por el defensor tiene que morir claro vale, vale entonces no se pueden claro no se pueden volver a pegar claro sí, claro, claro pero además lo que sí podemos hacer por ejemplo es decir que un ataque o sea que tienes dos batallones y dices bueno pues este va a atacar al batallón el defensor uno y este también ¿de acuerdo? entonces son dos ataques pero son unos ataques diferentes aunque sea sobre el mismo defensor ¿no? sí venga entonces ¿qué conexión se utiliza cuando no se puede repetir? cuando no hay repetición un set por ejemplo un set efectivamente un set ¿por qué es un set? pues porque el set no permite repetición ¿y qué implementaciones concretas tenemos sobre los sets? ¿comperto? no, no, no implementación implementación ah implementaciones sí, claro o sea lo que sobre el set ¿a qué te refieres a lo de que son ordenados y eso? ah, no sobre el set el set por ejemplo el set y el set vale ¿y cuándo utilizamos tri y cuándo utilizamos hash? ¿hash set y cuándo vas a comparar por equal y por hash code? sí lo que pasa es que lo que pregunto es ¿cuándo se utiliza tri y cuándo se utiliza hash? no cómo se hace sino cuándo se hace uno y cuándo se hace otro cuando necesitas comparar ¿no? las que vas a meter y eso o sí sí necesito comparar en los dos casos porque como no se pueden repetir necesito siempre que haya pero eso ya traba hacer tri set o sea el tri set te informa si está o no con un true force o sea sí claro si los dos los dos te espera un minuto que no sé si encuentro aquí yo no pasé la diapositiva y eso ¿qué colecciones uso? no había una presentación que se llamaba ¿qué colecciones uso? esa esa la de presentación sin título que no sé si la habré explicado por eso digo voy a sacar esto es rápido set y ahora el tri set se utiliza usa compare tool y hash utiliza el otro pero no explico cuándo vale y dice en conjuntos pequeños hash set es más rápido pero más lento en conjuntos grandes y por qué me pregunto yo bueno por la razón por la cual pasa eso es porque tri set tri set está ordenado no es que sepa que están o no están iguales ya o sea él evidentemente sabe perfectamente si cuando tiene hash set en hash set sabe perfectamente si se ha repetido un elemento y es lo que queremos un conjunto así pero en tri están ordenados porque utilizan compare tool para ordenarse de acuerdo por lo tanto necesitamos que los ataques estén ordenados de primera creo que no para que los necesitas ordenados claro no necesitas ningún no necesitas este ordenado por lo tanto como necesitas este ordenado para ningún criterio se puede utilizar hash entonces se utiliza un hash set de tipo ataque que se llama ataques vale entendido o sea la idea de por qué utilizar uno y por qué utilizar otro porque siempre esa es un poco la idea de acuerdo nunca utilicéis las cosas porque sí porque puede que estéis perdiendo ahí entonces en principio decimos que si utiliza hash uso esta implementación porque los elementos no deben repetirse pero no necesito 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 que estén ordenados vale es que al final yo era de los que decía digo bueno no me vas a dar utilizas uno utilizas otro pero no te das cuenta de que la gente cuando está programando si tiene en cuenta una u otra y el problema de esto es que al final uno diga pues yo me voy a voy a utilizar siempre el array list porque a mí es lo que me gusta como si como si te gustara mucho el bocillo derecho pero el izquierdo de tu pantalón algo así una tontería esa y el problema es que te acostumbras a utilizar uno utilizar uno utilizar uno y pierdes de vista al resto y cuando luego estás viendo códigos de otra gente porque lo tengas incluso tú que haces pues te encuentras con que a lo mejor alguien conoce bien las colecciones y utiliza pues la que más le conviene o la que más conviene en cada momento y ahí ya estás un poco perdido tú vale por eso hay que trabajar siempre bien esto de las colecciones se va a utilizar mucho y y están muy bien vale bueno he entendido esto entonces no vale venga eso quiere decir que cuando yo creo una batalla tengo que ir digamos cargándolo o sea es decir estos ataques los voy a ir decidiendo y los voy a ir metiendo en esta batalla de hoy ¿estáis de acuerdo con eso? entonces voy a poner un publiculeam que se llame insertar ataque ¿estáis de acuerdo? sí vale para insertar un ataque que tengo que meter acordaros de que estaba compuesto un ataque efectivamente vale entonces si queréis además se pueden copiar porque básicamente es lo mismo un sitio que esto se pone aquí y tú llamas a este con el otro puedes hacer esto de acuerdo o también haber metido directamente un ataque vale eso también se podría haber hecho no sé exactamente quiero decir como tú tienes un insertar ataque como el mismo nombre y aquí tú pones ataque yo pongo ataque ataque vale ambos estarían bien dependiendo un poco de cómo fuese el tema si quieres que la clase que llame a batalla tenga acceso a los ataques o si prefieres que tenga acceso a sus batallones pero no al ataque que el ataque sea algo interno en ese caso pues utilizar el de arriba y no el de abajo pero ambos se podrían utilizar ¿entendido eso? sí venga entonces para insertar un ataque sencillo lo único que tengo que decir es retornar ¿qué va a pasar cuando en ataques cree un nuevo ataque con los batallones defensor y ataque primero va el defensor vale por el momento que lo mire ataque primero va el defensor así vale entonces bueno pues ya hemos conseguido ya hemos conseguido esto ¿de acuerdo? esto va a retornar true si no se repite defensor y atacante y false si ya hemos intentado meter defensor y atacante ¿sí? ¿os parece bien? sí bueno en esta batalla además también va a pasar una cosa y es que habrá que combatir ¿no? una vez que se hayan insertado los ataques pues hay que combatir así que decimos public voy combatir no sé si se ha llamado combatir también en otro lado o luchar también es combatir bueno vamos a llamarle de otra forma guerrera un poco para que para que tengamos nombres diferentes ¿no? porque como en la refriega le hemos llamado luchar y en ataque le hemos llamado combatir bueno pues para llamarle de otra forma diferente y saber diferenciarnos ¿vale? bueno y en que consiste entonces según vosotros este combate ¿cómo lo haríamos? pues que sea sería llamar al método de el ataque de pelear ¿no? de cómo era el método claro sí, sí, sí efectivamente entonces vamos a poner como como ataques es un half set ¿con qué métodos contamos? a ver contamos con contamos con pop contamos ¿con qué contamos? ¿con get? ¿con remove? ¿con qué? vamos a verlo ¿vale? entonces tenemos tenemos pocos ¿no? ya está por el wait así que poquito tenemos ni siquiera tenemos get no tenemos ni siquiera get ni nada no tenemos prácticamente nada hay un iterato menos mal hay un remove pero tienes que decirle cuál es lo que tú quieres hacer de remove con lo cual ¿qué os parece el conjunto? es un poco ¿no? hay add pero ¿cómo puedo yo obtener elementos de conjunto? ¿qué pasa? que me he equivocado tienes que recorrerlo con un for is ¿no? efectivamente no queda más remedio que recorrerlo pero quiero recorrerlo y borrarlo es decir una vez que yo saque un ataque yo sé que ese ataque se va a producir porque si está aquí dentro es que se puede producir o no ahora veremos la idea pero yo este ataque lo quiero quiero borrarlo de la quiero borrarlo de aquí de la hacer una vez que se haya consumido ¿vale? ¿cómo lo borro? con el iterador ¿no? muy bien efectivamente ¿de acuerdo? o sea hay que coger el iterador por lo tanto vamos a hacer un for y ese for va a coger sobre un array o iterable pero no va a ser ese sino este ¿vale? ataque es iterator iterator hash nest ataque igual ataque iterator punto nest ¿de acuerdo? venga ¿qué puede pasar ahora una vez ya que tengo el ataque actual con el que estoy trabajando ¿qué puede pasar? que ese sea el que quieres o que no sea el que quieres el ataque que se va a producir ¿y por qué no ibas a quererlo? si siempre vas a ir borrando los ataques siempre va a haber un ataque nuevo bueno eso sí claro estos ataques digamos que lo que yo hago es como consumida batalla vale entonces si yo hago eso una vez que querría vale yo digo ataque punto combatir ¿no? ¿qué os parece? ya está ya han combatido ¿no? los dos batallones sí eso podría hacerse pero habría un problema o sea cualquier ataque que yo decida va a producirse sí o sí de lo que estoy diciendo aquí no pongo ninguna condición ni nada por lo tanto ¿y por qué no se va a producir? vale vamos a suponer que a ver si lo tengo por aquí vamos a suponer por ejemplo que el batallón atacante 2 ataca al batallón al defensor 3 y lo derrota ¿qué pasa con el batallón defensor 3? que desaparece está crítico claro hay que desaparece tal y como lo tenemos ahora desaparece entonces si desaparece claro porque si no desaparece es porque ha ganado ¿no? pero si pierde desaparece el defensor 3 ¿qué pasa si ahora por ejemplo yo decidí que el atacante 3 también atacase al defensor 3? pues ya no se puede ya no se puede utilizar ya no se puede ¿no? puede repetir José sí imaginaros que tenéis el atacante 2 contra el defensor 3 y gana el atacante 2 por lo tanto el defensor 3 desaparece como batallón ¿hasta aquí de acuerdo? sí vale porque hasta que no los curemos de estamina van a desaparecer vale ahora imaginaros que yo cuando decidí cómo iban a atacar también digo que el 3 el atacante 3 quería atacar también al defensor 3 ¿puede hacerlo? no porque ya no existe claro no existe y claro y tampoco se puede mover porque se movería a una casilla que está ocupada si es que se mova pues como no existe ha ganado entonces que se mueva no puede moverse porque ya no existe ¿comprendéis? entonces si leo aquí lo que dice dice vale esto no se puede llevar a cabo y se anula vale dice cuando se va a eliminar un ataque puede ocurrir que el batallón defensor esté preparado para llevarlo a cabo o que esté en la misma posición porque tuvo un enfrentamiento previo que perdió claro si tuvo un enfrentamiento previo que perdió no está no sé por qué pone en la misma posición y entonces el ataque no se puede llevar a cabo y se anula ah vale sí claro entiendo vale no me entendía ya mismo claro aquí dice que hay dos posibilidades primero pero no tienen sentido o sea que da igual vale es decir hay que no podemos hacer el ataque así como así hay que preguntarse si los los siguen existiendo los dos si el ataque se puede seguir produciendo si los combatientes existen en ese momento claro o sea porque a ver tenés en cuenta una cosa nosotros hemos dicho que aquí va a haber ataque combatir y luego preguntarse ataque y vencedor y atacante vencedor no y si el atacante es vencedor haremos algo concreto no sé exactamente que todavía pero algo haremos concreto supongo que cambiar las posiciones que tengan los los batallones quitar al perdedor de la vista en fin no sé entonces claro lo que yo digo es pues entonces hay que preguntarse cosas antes de ponerse a combatir si no estáis de acuerdo con eso ¿no? si ven ¿y cómo lo hacemos entonces? si ¿podría sentido por ejemplo ahora decir que combatir se ha podido llevar a cabo o no? ¿qué os parece? un bulea retorno falso si no sí claro o sea al final si este retorno ya es diferente imaginaros por ejemplo que yo digo vale pues voy a decir bulea si no se ha podido realizar el ataque ojo esto ya es diferente porque esto sí que es es un retorno que tiene que ver concretamente con combatir no como el otro que era un retorno que los días había aprovechado que pasaba por ahí el pisuerga como se dice para 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 decir bueno pues como sé aquí quién ha ganado hubiera decir aquí directamente quién ha ganado pero estaban artificialmente juntos ¿no? pero sin embargo ahora sí que tiene sentido esto decir vamos a combatir y decir no no se ha podido o se ha podido y por eso está el bulea ¿entendemos? sí de acuerdo vale vamos a hacerlo de la siguiente forma tenemos aquí una respuesta y yo en principio digo que se ha podido esa es mi mi hipótesis inicial se ha podido combatir pues está mal no hay que decir que no se ha podido combatir que no hay otra gente vale si aquí hay soldados se puede hacer la primera vez significa que hay soldados en defensor y en atacante ¿no? sí ¿no? claro sí por lo tanto se ha podido hacer se ha podido hacer aunque solamente hay un soldado que es raro pero bueno imaginaros ya se ha podido hacer por lo tanto la respuesta es true cuando se puede entrar dentro del guay y hacer por lo menos aunque solo sea un ataque pero que se puede hacer ¿de acuerdo? me voy a explicar imaginaros que este no es el primer ataque que hace el batalli es el segundo que hace por ejemplo porque el primero lo ganó pero el primero lo ganó y y y es defensor ¿vale? lo ganó y por ejemplo imaginaros que se ha quedado con uno con uno con un soldado porque el resto está fatal ¿no? bueno pues está claro que por lo menos si si hay otro atacante que combata contra ese defensor está claro que por lo menos una vez va a entrar ¿no? porque hay un soldado ¿sí? sí, sí y eso quiere claro y eso quiere decir que se ha podido llevar a cabo el ataque el ataque ha sido corto bastante pero se ha podido llevar a cabo ¿vale? y entonces se responde se responde con lo que haya pasado ¿de acuerdo? vale bueno pues una vez que se tiene eso entonces ahora decimos se ha podido se ha podido llevar el ataque ¿no? ¿no tiene sentido eso? claro si se ha hecho el ataque y coge el vencedor si ha ganado el ataque el atacante o el defensor claro ahora bien ¿qué voy a responder aquí? o sea quiero decir ¿y bien? ¿qué hacen? ahí estaría que avanza la casilla mmm amigo complejo vale vale lo voy a explicar dentro del batallón ¿hay alguna referencia a su posición en el tablet? ¿el ID? no 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 o sea referencia como tal como tal aceptable no no así que yo voy a hacer un ataque voy a combatir y luego el vencedor es atacante o sea perdón el atacante puede haber ganado o no si no ha ganado ¿qué pasa? nada pues seguramente ha dejado de desaparecer seguramente no va a desaparecer pero hay un problema y es que si gana hay que tiene que cambiar de posición decime que no estáis entendiendo en lo último se va a cortar y no te escucha bien ah sí vale lo que yo digo es que si combaten y la gente gana tiene que cambiar de posición sí entonces lo malo es que en batallón no tenemos referencia de la coordenada donde está claro pero sí que podemos acceder a ella no ¿cómo? desde el tablero tenemos un o sea tú le me das un objeto al tablero y él te devuelve una coordenada o sea por el tema de la matriz que creamos o sea si tú le pasas por ejemplo una casilla la casilla de un batallón a ese método te retornan la coordenada en la que está o sea según vosotros yo en la batalla tengo que tener referencia al tablero si queremos hacer si queremos hacer eso que se mueva y eso sí de acuerdo ¿y por qué no se puede hacer fuera? pues también también no se puede o no se puede a ver ¿dónde estaría la batalla esta o dónde estaría esta? ¿dónde creéis vosotros que estaría creada la batalla dentro del control? ¿en dónde la tendríamos que crear? a ver pues se tendría que crear en el en el controller del consumir turno ¿no? o sea en el consumir turno si a la hora de mover si lo que mueve es a una casilla nula nada pero si es un batallón enemigo tienes que generar la batalla pero llamaría el juego ¿no? el controller es el del medio no tiene nada de lógica ¿vale? o sea digamos que aquí en un momento vamos a suponer que lo pongo aquí ¿vale? aquí tendría public void porque no se quema y consumir turno no era realizar batallas por ejemplo ¿vale? realizar batallas ¿podría ser aquí? o sea ahí tenemos que hacerse todo la verdad aquí habría que tener así porque ya sabéis que el controller no tiene no tiene ninguna ¿vale? el controller no tiene ninguna lógica o sea sencillamente le dice a otro lo que tiene que hacer por ejemplo le dice hay que realizar una batalla y dice vale el juego realice una batalla igual que aquí ¿no? dice polar batalla y dice vale el juego alista solo dado según esto el juego hace esto el juego hace esto otro juego tal y si hubiese otro aparte del juego pues se lo diría ese otro también ¿vale? en este caso lo que hace es que nunca hace las cosas directamente sino que llama a otro entonces en juego también realizar batallas ¿vale? bueno eso quiere decir que aquí habría una batalla en algún sitio o sea yo contaría aunque hay una batalla por aquí en algún sitio ¿estáis de acuerdo? había habría aquí una batalla batalla actual por ejemplo ¿sí? ¿estáis de acuerdo con eso? sí vale entonces yo ahora diría batalla actual punto guerreal también ¿estáis de acuerdo con eso? sí pero ahora le tendrás que pasar la cordelada efectivamente ¿cómo llegas a pasarle tú los soldados y eso? claro pues porque se supone que habrá aquí cada vez que yo elija en el otro sitio en el 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 elija un batallón de ataque y otro de defensa en dos posiciones diferentes se supone que eso será un ataque y se insertará en la batalla actual tienes en cuenta que cuando yo hago guerreal lo que hago es vaciar esa esa batalla con lo cual al final pues acaba vacía de ataque ¿estáis de acuerdo? ajá vale y si guerreal es llevar a cabo todos los ataques no tengo un problema porque después de cada ataque que es el enredamiento entre batallones yo tendría que hacer algo con esos batallones y no lo estoy haciendo porque yo cuando llego aquí al juego digo guerreal y entre ellos todos pelean y al final ¿qué ha pasado? al final no sé lo que ha pasado claro ahora lo que tendría que hacer era lo de quién ha perdido quién ha ganado un móvil que ha ganado y demás claro y eso habría que hacerlo de alguna forma entonces yo creo que eso me obliga a que aquí haya una referencia del terreno y que sea la batalla la que se encarga con cada ataque de saber lo que ha pasado y de actuar en consecuencia ¿lo veis? o sea hemos intentado evitar tener que hacer referencia del tablero aquí pero como hemos visto que no tenemos que implementarlo aquí claro hay que hay que pedírselo private claro porque ahora sí que tenemos que hacer dos cosas cuando se están guerreando es guerrear y resolver la batalla pero claro es que también resulta que hay un problema y es que el tablero tiene que actuar tiene que decirle perdona pero esto hay que borrarlo ¿vale? ¿se entiende ¿no? entonces es más sencillo de lo que parece sencillamente habría que decir tablero 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 para decir un constructor donde se le pasa el tablero pero no pasándole los ataques sino el tablero ahí ¿de acuerdo? y ahora ya sí que nos podemos preguntar ¿qué pasa así? ¿de acuerdo? o sea if atacante y vencedor ¿qué va a pasar? que mueves el el batallón tuyo a donde estaba el defensor efectivamente jose una pregunta el tablero ese se lo da juego ¿no? sí claro oye paramos 5 minutos ¿no? solo a 10 y 3 vale lo que queráis pasan 5 minutos sí de 3 hay 8 vale hostia pues no me da cuenta vale venga pues vamos para vamos así que ya queda cada vez queda menos para terminar esto bien entonces ahora si es verdad que nos ponemos en estos dos yo ya si veis un infinerset ya estáis teniendo miedo pero yo por ejemplo cada vez que veo un infinerset digo ay por dios digo era la que me va a tocar pero no pasa nada vale es decir podemos podemos poner infinerset o sea existen y se usan vale luego ya si vemos que nos complica mucho la vida pues entonces se hace uno de esos pero en principio son cosas ráneas bien ¿qué pasa si el atacante es vencedor? pues que el defensor tiene que desaparecer y este se tiene que poner en su posición efectivamente eh pero eso ¿en qué orden se pone aquí? ¿qué os parece así? guay ¿qué es que aparece si le llamo un sustituto? perfecto ¿en verdad no lo vas a sustituir? si el atacante ¿prefieres que le llame desplazado? reubicar ¿cómo le llamo? reubicar 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 ¿y conquistar? también mejor sí 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 vale que no sabe lo que queréis decir con el atacante y defensa que no le entran pero se le puede preguntar ¿no? pero no hay get atacante así que hay que hacerlo ¿vale? el solo batallón ve que los getter acercan los getter y vuelvo a la batalla y digo ataque get atacante ataque get defensa ¿sí no? sí vale ahora claro ahora el tablero el que tiene que decidir lo que hace es conquistar ojito vale mmm esto tiene ejércitos tiene coordenadas ¿podemos hacer algo? borrar la casilla venga vamos sería la matriz se llamaba casillas ya decimos casillas punto punto qué lo tienes ahí como método delegados línea 43 borrar y qué es lo que retorna una casilla si se ha borrado la casilla se ha borrado me parece y ha borrado una casilla vale vamos qué hace borrar borrar retorna remove retorna elements remove según según la casilla o sea yo le paso el objeto y él borra de tipo o sea él retorna el tipo e me interesa eso esto es lo que me interesa sí la respuesta es sí vale casilla borrar borrar bueno borrar y para borrar tengo que borrar el defensor no me queda claro porque el defensor es que este el defensor desaparece sí pero esto es lo que es lo que vamos a ponerle origen y destino para que quede más vale ¿cuál es el que se borra? el destino ¿no? sí vale ¿cuál otro se borra? el origen el origen y se insertan el destino ¿y hay insertar en casilla? o hay insertar hay ¿cuál vamos a insertar? origen origen ¿y en qué coordenada? en la que te retorna la función que hay en la matriz o sea en matriz tenemos getElementK creo que es que te retorna la coordenada porque es la clase o sea el objeto por lo tanto antes de borrar tengo que poner get casillas punto get clave de la casilla destino y esto lo voy a poner aquí que es la coordenada clave entonces ahora lo que voy a hacer es colocar es colocar y de esa forma sustituyo ¿no? sí claro porque lo que estoy diciendo primero miro la coordenada en la que está el destino que es donde quiero poner el batallón origen luego borro el destino porque ya no está pero también borro el origen porque va a cambiar de sitio y ahora inserto el origen que es la misma que ha ganado pero con la clave del destino ¿sí no? sí esto tendría que llevar esto tendría que llevar pruebas pero como no doy en torno de de desarrollo bueno en fin vale entonces bueno pues parece que hemos arreglado eso no sé si lo hemos arreglado ya o no es decir si el ataque vence entonces hacemos eso y si no si no vence el atacante ¿qué es lo que hay que hacer? lo mismo pero no contrario ¿no? clave que yo sepa lo que hay hay que borrar atacante eso ¿no habría que hacer eso? si no ha ganado claro 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 porque el defensor no se movería claro porque sí 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 bueno el defensor no se mueve pero este está claro que habría que borrarlo y eso sería el resultado por cada ataque hay una última cosa que hay que hacer y es que una vez que el ataque se ha consumado se borra entonces se dice iterador punto remove no sí sí te lo apunto remove claro ahí está ¿de acuerdo? entonces lo hemos cogido el iterador no lo ha dado bueno pues si tú dices que lo borre él va a borrar el último ¿vale? y de esa forma pues no no está bloqueado bueno y con eso ya hemos terminado se supone que en este fort van a ir sucediéndose todos los ataques que se puedan hacer me acuerdo que puedes combatir venga pues hazlo una vez que lo has hecho ¿quién ha ganado? ¿el vencedor? ¿o no? y entonces conquistas o borras al ataque y una vez que hayas terminado pues borras eso cuando ya se haya consumido todo la lista de ataques pues se supone que ya acabó la batalla ¿qué os parece? perfecto la verdad es que está bien porque bueno al principio incluso diríamos vale pues no sé si esto retorna esto no tiene que retornar nada hacerlo ya está el juego por aquí en algún sitio aquí vale el juego realiza la batalla y una vez que realiza la batalla termina ¿de acuerdo? y ya está no hay más que hacer tienes que ir claro tienes que ir poniendo en la batalla actual tienes que ir metiendo cosas claro que se supone que eso lo hará tu controlador o sea en tu controlador cuando estés en esa fase del juego se supone que irás metiendo nuevos elementos hago clic en un hago clic en otro y eso si se valida pues insertará una nueva un nuevo ataque en la batalla actual ¿de acuerdo? tenés en cuenta que la batalla actual no entiende de ejércitos vosotros tenéis que saber cuál es el ejército actual no sé si hay un ejército actual en el juego no lo veo probablemente lo necesitemos ¿de acuerdo? un ejército que sea el ejército atacante actual o algo así ¿vale? para que nosotros podamos chequear comprobar si si se puede seleccionar ese batallón como batallón de ataque o no bueno básicamente creo que ya no hay más que yo quiera contar sobre esta historia de un suave ¿no? ya está creo que ya no hay más esperad un momento a ver si me dejas hacerlo esa fue la última clase no la del 15 no ya pero es que no quiero que esto se tendría que haber sido así que no me he dado cuenta 18 de mayo vale a ver si ahora me permite hacer un commit es que me me he equivocado y no he creado la la rama antes y entonces no sé si ahora todos los cambios que he hecho se han quedado en el 15 de mayo supongo que no como no le he dado hasta ahora 15 de mayo vale 15 de mayo no tiene batalla ¿de acuerdo? pues vale vale entonces switch to 18 de mayo bueno y sí yo creo que esto ya se puede hacer claro se puede hacer porque ya está la lógica ¿vale? ahora una cosa que yo os pediría de aquí al al viernes y es que esto estuviese probado si se aguerrea bien si ah pues puede ser si no nos falta un montón de cosas claro nos falta el bueno nos falta una cosa que es cómo se hace eso del ataque con sesgo ¿no? sí vale bueno bueno por lo que os lo explico vale aquí está no había utilizado este método pero tengo que utilizar y no sé si tengo pruebas hechas aquí sobre eso si no tengo pruebas ahora mismo o no las encuentro no me interesa patrón ficha escenario emergencia pero en el momento sí tengo desde aquí yo ya me voy a en algún lado no no tengo lo vamos a dejar este para no sé si para mañana vale porque es que no encuentro ahora mismo tendría que poner a buscar la prueba y me interesa más la prueba que en sí el cómo hacer esta prueba para saber si esto funciona que en sí el método que bueno una ocurrencia te tira unos días pensándole y al final te ocurre una tontería u otra ¿no? ¿me parece bien? sí venga de acuerdo vale pues voy a crear otra rama es que me interesa crear otra rama por lo que voy a explicar ahora porque esto sería voy a ver si le puedo hacer un pequeño cambio en algún sitio y explicar una cosa vale vale una consellación crear insertar ataques ataques otra vez otra vez se modifica vale esta es que no tiene más pero voy a poner aquí un comentario comentario solo válido para correr diferencia entre cosas vale entonces lo que voy a hacer ahora es commit y voy a decir que eso ya está el commit mensaje sería la clase del 28 de mayo terminando la historia de usuario de usuario 3 de acuerdo entonces la quedo ahí y ahora vamos a hacer otro que se va a llamar 18 de mayo patrón mes limpia vuestra mente vamos a empezar pero con una cosa vale también limpia la mente ya no está limpia no va a acuerdo hay una cosa bonita que nosotros lo hemos hecho aquí bueno una especie de que vamos a controlador y aquí tenemos esto un mouse adapter que se utiliza para localizar o sea se utiliza para ir poniendo si está localizado el estado para localizar perdón para localizar y entonces resulta que esto va a valer para las primeras seis veces que uno pone batallones sobre el teclado ¿no? sobre el tablero ¿no? usted quiere acuerdo ¿no? y luego ¿qué va a pasar? pues luego va a pasar que aquí va a haber que poner otras cosas porque este mouse adapter va a ser siempre el mismo ¿no? es decir el mismo tablero yo tengo que hacer clic siempre no hago otra cosa más que clic ¿no? sí claro lo que pasa es que los clics al principio son para localizar y luego para mover o confrontar ¿no? decirme que sí sí claro ¿cómo lo habéis arreglado vosotros? porque se supone que ya habéis hecho la segunda ¿cómo lo habéis hecho? ¿habéis creado un mouse adapter diferente dentro de cada controller? en el mismo en el mismo ¿aquí mismo? sí vale eso sería algo así si no me equivoco como por ejemplo vamos a imaginar que tenemos comenzar controller por un lado y ahora voy a llamarle a la clase por ejemplo consumir consumir turno consumir turno pues venga consumidor consumidor controller ¿vale? y consumidor controller vamos a suponer que tuviese dado un método que uno fuese public y uno fuese mover es que no sé exactamente va así no sé ahora mismo en fin mover y otro que fuese confrontar es que lo estoy inventando ¿vale? de acuerdo si esto fuese así en el paraguay tendríamos pues comenzar controller y además tendríamos consumir control hasta aquí de acuerdo y entonces yo diría espérate porque tendría que saber ahora si estoy en localizar estado o no es decir yo tendría que poner si me encuentro en comenzar controller punto is localizar estado si estoy ahí entonces localizo y si no pues entonces digo que consumidor controller punto mover o poblar ese if ese if que acabo de hacer es el mismo de la línea 36 ¿no? no porque este o si yo que sé si vale pues si entonces bueno lo bueno es que uff pues en fin o sea no sé yo lo que tendría que hacer es decir ahora tendría que poner esto así yo lo he puesto en el ens y este se pondría así ¿no? dice esto ¿no? y hemos tenido suerte porque bueno más o menos ha quedado bonito así ¿no? ¿no? sí así vale guay pues sí vale pues ¿por qué no? pero fijaros que ya es un if con un if y hemos tenido suerte porque era el mismo if pero podría haber sido otro y y entonces resulta que fijaros que a partir de cierto momento esta parte ya no se va a volver a utilizar pero sigue aquí lo veis ¿no? que bueno no sé y la advertencia ahora ya no vale ¿no? es decir porque ahora que habría que poner aquí y espérate un momento yo lo he tenido que comentar porque si no me da verlo aquí tendría que haber un si no consumidor controller eh pues una advertencia ¿no? ni una advertencia ni una advertencia consumidor controller punto que terror ¿no? que os parece que si no ya hay un if con un if con otro if con otro if ¿vale? esto que se parece es una moñiga de vaca ¿de acuerdo? esto es lo que se llama esto es lo que se llama a ver lo voy a poner por aquí porque no sé si lo habéis oído hablar de ahora no sé si lo habéis oído pero vale se llama código espagueti el código espagueti el código espagueti es un término peyorativo que tiene una estructura de control de flujo compleja e incomprensible ¿de acuerdo? es como no sé si me trae por aquí ejemplos bueno ya la gente empieza a que si Ravio no iba a soñar pisa o ya la gente se lo va a poco a pisa que es el código espagueti no sé voy a ver si en las imágenes hay algo que que se parezca por aquí bueno wordpress por favor bueno este es de promesas este no me vale es esto y feliz 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 vale esto es un código espagueti porque porque te tiras porque te tiras mucho tiempo leyendo y no comprender lo que pasa y porque hay muchos if, else, if, else, if, else y sobre todo porque si os dais cuenta aquí hay cosas que no están bien en el sentido de decir vale o sea yo me tengo que preguntar para utilizar una cosa o para utilizar otra pero en el fondo es lo mismo y estoy haciéndolo mal y estoy haciéndolo mal ¿por qué tengo yo que ¿por qué? no, no tiene mucho sentido tengo que separar porque caray no, no me gusta ¿me entendéis, no? sí, sí vale y si hiciéramos una cosa y si nosotros dijésemos que un objeto vale que sí un objeto puede cambiar a lo largo de su vida mientras que está vivo ¿qué me decís a eso? ¿como un estado o algo así te refieres? no me refiero a un objeto que cambia o sea que es de una forma y luego es de otra os pongo un ejemplo pesa en una persona ¿de acuerdo? y esa persona llega a una batalla ya que estamos en un huevo de guerra y llega con o sea llega pues vestido normal de calle ¿no? y entonces pues se enfrenta con el con el enemigo ¿y qué hace? ¿cómo le pega? con una mano ¿no? o la mano abierta ¿no? yo que sé lo que sea ¿no? porque no tiene otra cosa ¿no? ¿estáis de acuerdo? me seguís ¿no? hasta ahora lo que voy diciendo ¿no? sí, sí vale entonces imaginaos que de pronto se pudiera decir joder ponerle una armadura o darle una espada a esa persona ¿no? esa persona lucharía de forma diferente la respuesta obvia es que sí ¿no? tampoco me voy a quedar aquí con colgarme una respuesta para mi idea es que sí ¿y eso se podría hacer en el mundo de la pronunciación? es la pregunta supongo que sí con algún patrón supone que ya con un patrón mira todo esto de aquí lo voy a borrar yo no sé si pero todo esto de aquí se quita y puede hacer se puede hacer que sea así solo juntando las dos en una ¿vale? y decir ¿vale? voy a decir que en vez de que haya colocar mover no sé qué lo único que voy a hacer es poner el controlador ¿vale? pone y hasta no va a hacer más ahora ¿qué ha puesto mal? advierte ¿qué ha puesto bien? bueno pues hace esto que viene aquí que esto igual también hay que quitarlo luego pero fíjense de esto ¿vale? porque esto está no voy a hacer ¿entendéis? en vez de decir solamente espérate porque no sé si ya estoy en la parte de localizar o estoy en la parte de poner pues voy a llamar a uno o a otro lo voy a hacer todo ¿de acuerdo? esa es un poco la idea pero luego luego de poner tendrás que tener esas filtraciones de decir ya se han puesto todos ahora empezamos a a mover o o sea en algún lado tienes que tener el controlador lo de decir ahora toca esto y ahora esto o sea no vamos a hacerlo ¿vale? bueno el patrón se llama me voy a poner por aquí o mejor lo pongo por aquí patrón decorador el patrón decorador lo que hace es que cambia bueno este es el ejemplo concreto de la vista de texto y tal no sé cuántos que no sé si vienen lo que hacemos es que un decorador está compuesto de a ver decoración operación operación de acuerdo vale está compuesto en concreto de cosas de 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 componente entonces tiene operaciones una operación como veis aquí un componente o sea un componente puede ser un componente concreto u otro decorador que a su vez está hecho de decoradores concretos es decir se le puede ir añadiendo a ese componente que creamos nosotros a ese componente se le puede ir añadiendo decoradores que son como otra especie de parte al margen de lo que es es decir como si fuesen capas de cebolla como si fuese una armadura que se le pone a es decir como si tú tuvieses una 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 funcionalidad por ser un componente concreto pero como componente concreto también se puede añadir otro componente diferente que sería otro decorador de acuerdo bueno no sé si se entiende bien porque la verdad es que explicarlo así es más complicado de lo que parece pero deciros que sería algo así como decir que un objeto se envuelve de otro objeto con otro objeto que digamos le refuerza o le da unas habilidades y unas características diferentes ¿de acuerdo? vale y eso ¿cómo se hace? sería un poco la pregunta bueno eso nos obliga a tener varias cosas primero por un lado el juego el juego fijaros lo que va a hacer por un lado va a ser una clase pero va a ser una clase abstracta porque en el fondo en el juego van a estar las cosas que a mí me interesan del juego es decir todo esto existe así que si existe existe ¿de acuerdo? no tengo por qué quitarlo es decir yo necesito que todas las clases que ahora hereden del juego pues tengan tablero tengan los ejércitos tengan la batalla actual lo tengan todo pero la he hecho abstracta porque hago y quiero que sea abstracto veréis localizar batallón esto esto es lo que va a ser abstracto entonces en vez de llamarle localizar batallón le voy a llamar public boolean claro poner y aquí va a coordenar y esa es abstracta ¿de acuerdo? esta es abstracta porque en el fondo es lo que va a cambiar dependiendo del objeto concreto del decorador concreto es decir el decorador abstracto que es el juego siempre bueno los componentes sí bueno es que igual no estoy explicando dos cosas el decorador concreto que sería el juego en principio tiene todo tiene batallas réditos en fin pero cuando necesita algo que puede cambiar dependiendo del concreto eso ya lo pone como abstracto no lo implementa esto lo voy a quitar aquí lo voy a poner como comentado ¿de acuerdo? vale esto me obliga a hacer una cosa siempre y es decir vale pues resulta que ahora y esto es esto que me da un poco extraño resulta que el juego tiene que tener un constructor que acepte como parámetro de entrada a sí mismo bueno a un objeto del mismo tipo es lo que quiere decir ¿de acuerdo? y eso lo que va a hacer es que todos los elementos de este objeto concreto hereden bueno hereden no sino que tengan el valor del juego que se le pasa por parámetro el ramero el alto el ancho en este caso todo falta la batalla actual que la vamos a poner yo diría esta batalla actual la batalla actual de este objeto es igual a la batalla actual del juego que se le pasa como como es la misma clase los privados funcionan ¿vale? no hace falta que que haga un game ni nada eso ¿entendido esto? todavía no se ve nada pero pero veis lo que quiero hacer ¿no? yo es que no veo mucho ¿no? de acuerdo hay una cosa que yo digo y es que para mí va a ser siempre poner es decir es que yo le voy a llamar siempre poner porque para mí siempre es hacer clic en una casilla del tablero como siempre es el mismo evento de ratón yo no quiero ponerme en el paraú y decir espérate que si estoy en momento de localizar o si estoy en este estado entonces voy a llamar a este método y si no voy a llamar a este otro no voy a hacer eso porque me convierte el código espagueti en el paraú ¿de acuerdo? código espagueti no esta parte de aquí sino esta parte de aquí arriba que tendría que decir estoy en localizar pues entonces tengo que hacer otras cosas que no estoy en localizar pues tendría que hacer esto otro os recuerdo que esto estaba así ¿no? estoy en localizar localiza no estoy en localizar mueve ¿de acuerdo? entonces yo digo es que yo en vez de todo esto lo que yo quiero en realidad es tener solamente poner y que él sepa lo que tiene que hacer y digo se puede se puede porque puedes hacer que un objeto cambie en tiempo de ejecución y sea diferente ¿está aquí de acuerdo? sí la cosa es como entonces para hacerlo para poder implementarlo lo que se hace es lo siguiente primero se crea la clase con todo lo que uno tenga fijo en cualquier decorador en cualquier decorador concreto se crea una clase que sería el decorador abstracto además nunca dejó el dicho abstracto con todo es decir tablero pues tablero batalla pues batalla todo igual pero lo que puede cambiar o lo que cambia eso es abstracto porque lo que yo quiero ahora es que el decorador concreto se encargue de implementar eso ¿entendido? vale vamos entonces ahora entonces eso quiere decir ahora que yo tendré un objeto que se llamará juego juego comenzar que va a implementar juego pero claro juego comenzar me dice sí perdona necesito los dos constructores yo por supuesto a mí me tengo dos solamente tengo ese pero yo necesito quiero tener los vale quiero el que el juego y el comenzar y este es comenzar así que se supone que lo que voy a hacer ahora es colocar así que con todo esto y lo pongo aquí los comentarios vale de acuerdo vale habría que cambiar la visibilidad porque están como protegidos como están como privados tendrían que estar protegidos lo hago error actual error cambio la visibilidad lo hago no sé qué le pasa cambio la visibilidad lo hago importo de ahí importo de aquí cambio la visibilidad hombre cambio la visibilidad porque me parece más cómodo ahora vale no porque no porque está siempre el tablero cambia la visibilidad protectis al fin y al cabo me da un poco igual protectis que privado porque básicamente el el protectis y el privado son prácticamente lo mismo la única diferencia es que esto creo que es que no sabe lo que es el sí ya está de acuerdo o sea lo que hago ahora es que mover cuando el objeto es comenzar o sea aquí lo que cambia no es el nombre del método aquí no cambia el nombre del objeto ¿veis? entonces poner ahora hace localizar eso quiere decir entonces que yo tendría un juego que sea juego mover ¿no? y cuando yo haga la clase vuelvo mover que implementa la clase juego aquí pondré lo que sea no voy a poner solamente dos isos para que veamos que funciona y aquí le llamamos soy mover y voy a añadir los dos constructores el de juego y voy a añadir también el otro el juego el constructor por si por si quiero empezar por uno o por otro como no sé por cuál como lo pongo ¿vale? entonces fijaros si yo tengo un juego comenzar soy de esta forma y hago esto pero si estoy en juego mover hago esto ¿se ve? ¿se ve? se ve se ve venga hombre de acuerdo entonces voy a estar aquí ahora voy a ver cómo se implemente ya finalmente entonces comenzar controller parece que tiene un problema porque pone localizar batallón el juego ancho y alto pero dice que no lo puede distanciar claro y este juego es el juego este tendría que estar claro en principio este no puede ser porque se tienen que comunicar vale vale vamos a poner todo en una sola ahora el controlador para poder hacer esto controller solamente controller ¿vale? y en controller vamos a poner todo esto para poder hacerlo aquí más sencillo ¿de acuerdo? de acuerdo vale y esto de localizar batallón ya se llama poner ¿de acuerdo? y todavía queda este fallo fijaros que este fallo dice oye perdón pero es que juego es abstracto yo no lo puedo distanciar y pues tiene usted razón ahora lo cambio entonces ahora esto en vez de ser esto lo voy a comentar para que no nos moleste ahora de momento y ahora voy a decir private controller 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 está aquí de acuerdo ¿no? y eso quiere decir que yo puedo en vez de comenzar controller pues voy a llamarle aquí controller claro habría que cambiar todo esto me acuerdo y lo voy a cambiar porque lo quedado perfecto no creo que el mismo proyecto pienso vale eh eh a ver a ver en vez de replace comenzar controller solo con controller vale yo creo que ya está bien hay un fallo al final y le he puesto una de más con la llave abajo del todo José pero como coño basura eso se ha hecho la de la clase cuando me he comido aquí fíjame vale no no ay a ver a ver donde me he comido ahora la esa no sobra y esta al principio sería la vía o sea no me sobraba nada vale creo que ya vale el creador tablero dice que no funciona porque el creador tablero estaba aquí abajo ¿dónde estaba el creador tablero? bueno a ver si ya no me da más la data vale el control de la versión de la lengua de sosieta como antes ese no me importa y este ya debería dejar de ver el fallo este me dice el control en minúscula no me da más el control en mayúscula vale y ya solamente tengo un fallo que sería el poner este ¿de acuerdo? no sé por qué el poner no vale a ver creo que ya está a ver si ya solamente queda bien entonces tengo un controlador tengo eso ya arreglado el para-wit ya funciona vale entonces el para-wit siempre va a hacer lo mismo pone pero me dice aquí oye pero la verdad que no 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 el control el juego no puede ser un juego yo digo tiene este razón porque es que al principio no es juego es juego comenzar ¿estáis de acuerdo? y entonces yo voy a ir poniendo y oye esto en este momento el juego sería juego comenzar entonces el juego comenzar resulta que tiene pasado el juego y el juego tiene el localizar estado a true espérate localizar a true no sería sería leche hay un momento aquí en que ya he puesto todos los ejércitos ¿no? ¿no es este de aquí? decime que sí vale ¿y eso es un problema? pues sí en este momento en este momento debería dejar de ser un juego de tipo comenzar y pasar a ser un tipo de juego mujer ¿lo tenéis claro? eso es porque ya has colocado a todo tu ejército efectivamente y el objeto que es un objeto un objeto de tipo juego comienza ahora tendría que ser un objeto de tipo juego ¿lo veis? bien pero sí pero este pobre ¿cómo avisa? ¿cómo avisa? es decir yo tendría que decir aquí en controlador vamos a hacer primero la más sencilla ¿vale? yo hago juego poner y después de juego poner yo me pregunto if juego punto is localizar estado ¿de acuerdo? porque si no localizar estado ¿qué pasa? si no localizar estado es que ya tienes que llamar al otro juego efectivamente así que vamos a decir perdona pero juego ahora ya no es un juego normal ahora juego es un mi juego mover al que se le pasa el juego actual ¿qué es lo que va a pasar? que es como si a juego mover le pusiéramos como una armadura que ahora se llama juego espera un momento ahora se llama juego mover ¿de acuerdo? y dentro del juego mover está el juego comenzar ¿lo veis como lo estoy envolviendo? sí pero lo que yo no entiendo es para ¿quién quiere el juego comenzar dentro del juego mover? al revés sí o sea el juego mover envuelve ahora al juego ¿de acuerdo? ¿y qué es lo que va a pasar? entonces cuando yo ya me voy a poner que ya no irá al poner de juego comenzar sino que irá al poner de juego mover pero los valores del juego comenzar los valores que se hayan creado al principio de juego comenzar que serán los del juego serán los mismos ¿de acuerdo? o sea la situación de tablero es la misma los ejércitos son los mismos la batalla actual es la misma todo igual todo es lo que tú hayas decidido en juego comenzar excepto poner que es lo que es abstracto en juego y concreto en mover o comenzar esto habría esto si no me gusta claro pero entendéis el concepto si esto funciona bien no lo sé porque hemos hecho muchos cambios un poco a lo loco pero si funciona sería algo así como coloco uno coloco uno coloco uno coloco otro coloco otro coloco otro este cual ya no funciona porque es un rollo raro ¿vale? eso no es un rollo rollo concreto ¿vale? ya los cambiaré la cosa es que a partir de ese momento ya cuando hubiera colocado el que fuese el que le tocase ahora pasaría a ser mover y entonces ya cuando hiciese click en alguno no lo necesitaría localizar sino que diría bueno pues lo llevo para acá lo llevo para acá o algo esto o algo esto tengo que arreglar esto que no está bien esto en este que estamos haciendo aquí falla a ver si lo podemos dejar ¿veis como aquí pone eso y mover ya? no me he dado cuenta da un fallo porque eso no está bien hecho pero pone eso y mover y si pone eso y mover es que el juego comenzar ¿vale? ya no existe en poner ahora cuando llamo a poner lo que hace es este es este poner cuando llamo a joder cuando llamo a poner el juego que se hace es el juego de mover no juego de comenzar y de esa forma el controlador es capaz de controlar el estado en que está en que está el juego sin que el para hoy tenga que liar lo del if esto y festo otro y festo y festo otro ¿se entiende? no se entiende de acuerdo hay un cambio y lo vamos a hacer mañana y el cambio consistiría en que en el controlador esto no puede hacerse todas las veces que vayas a poner es decir ¿por qué vas a crear un juego cada vez que? no tiene sentido ¿no? es decir ¿puedas crear un nuevo juego como ver cada vez que intentes poner y te des cuenta que ya no estás en localizar estado? ¿se lo pone como propiedad? no no se lo pone como propiedad sino que esto así no se hace sino que se mezcla en dos patrones de diseño mañana lo veremos esos dos patrones de diseño lo que hacen es que el juego tenga un observer y su observer dirá en este momento determinado que lo tengo por aquí que lo acabo de perder aquí cuando tenga que poner localizar estado false no, no, no lo que va a hacer es notificar y va a decir oye que esto ya ha pasado de localizar estado ¿de acuerdo? y llamará a loopdate que estará en controller y el controller loopdate dirá vale pues como me han hecho loopdate ahora una vez que se ha producido el cambio porque no se lo ha producido una vez por cada turno sino una vez solo cuando se produzca el observer le llamará a loopdate que estará aquí en controller y ahí se producirá ese cambio de juego comenzar por juego mover ¿entendido? vale pues mañana vamos a terminar este os hablaré de lo que he visto de vuestras prácticas y intentaré ya ver si si me decido por una práctica u otra para el resto de la gente y os diré por qué todo esto no es adecuado y habría que hacer otra cosa diferente ¿de acuerdo? de acuerdo muy bien no tenéis ninguna pregunta ni nada esto ya es programación esto es mierda de la buena esto ya es esto es programación ya a un nivel alto ¿vale? o sea esto ya es ver saber programar utilizando clases y no tanto utilizando y fers y fers ¿de acuerdo? es un paso más hacia nuestro hacia nuestra excelencia como programadores ¿vale? a saber el oficio así que prestarle atención leerlo con cuidado comprenderlo comprenderlo y y mañana venirme con dudas antes de que lo pongamos en pie bien puesto ¿de acuerdo? de acuerdo vale pues si no tenéis ninguna pregunta más no bueno pues hasta mañana entonces venga hasta luego adiós 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 adiós